César va a ser la persona sobre la que realizaremos la auditoría. Si necesitáis ayuda podéis hablar con su compañero Carlos. Recuerda no poner contraseñas sencillas, al menos ocho caracteres con mayúsculas, minúsculas y símbolos. Y no se te ocurra apuntarla y dejarla por ahí. Y cuidado con lo que tiras a la basura. Asegúrate de destruirlo bien antes. Cuando te vayas deja la sesión bloqueada, la mesa limpia y no dejes papeles por ahí. Por cierto, lo del trabajo. Ahí sí, se lo voy a preguntar. Hola, perdona César, no sé si me podrías dejar tu contraseña y usuario. Es que me tengo que ir por un problema, tengo que enviarlo desde casa. No sé si podrías hacerme el favor. El usuario y contraseña es que como se enteren me despiden, vamos, que es que es muy… No, podrías hacerlo por, no sé, por una vez. Es que estoy… es que tengo que enviarlo, estoy desesperado. Ya, Carlos, pero es que de verdad no puedo, lo siento. Bueno, pues nada, muchas gracias de todas maneras. A ver qué vas a pinchar en el equipo del trabajo. Hola, soy nueva en la oficina, ¿me podrías hacer un favor? Sí. Mira, necesito imprimir un documento, pero aún no me han configurado la impresora para poder imprimirlo. ¿Me lo podrías imprimir tú? Sí, a ver. Sí, a mí también me sale esa ventana cuando pincho el USB. Ya, pues mira, es que lo siento, pero vas a tener que pedir a Soporte Técnico que te lo… Vaya, bueno, muchas gracias. Sí. Hola, soy del departamento de Soporte Técnico. ¿Has notado la conexión lenta hoy? Sí, lo cierto es que nunca suele ir muy rápida. Ya, es que estamos teniendo problemas con la red de algunos equipos y necesitamos que reinicies. Bueno, como ya son más de las seis de la tarde, no quiero hacerte quedarte hasta más tiempo. Entonces, ¿podemos hacer el reinicio de forma remota si dejas el equipo en funcionamiento? Ajá. Vale. Entonces, dame tu usuario y contraseña para poder acceder al equipo después y comprobar que te ha ido correctamente. Mira, será mejor que me llames mañana a primera hora y los usuarios. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Muy bien. Hasta luego. Venga, gracias. Adiós. Tiene muchos dispositivos de almacenamiento externo. Puede que un día los pierdas y terminen en manos de alguien que no debería. No olvides hacer copia de seguridad por si acaso. No aceptes nada que no entiendas. Antes de deshacerte de un dispositivo estropeado, asegúrate de borrar todos sus datos. Hola, César. Hola. Enhorabuena. Has conseguido superar todas las pruebas de ingeniería social que estos consultores te han hecho. Has realizado tu trabajo de manera segura. Muchas gracias. A ti. Enhorabuena, César. Lo has hecho muy bien. Pero qué nieto tengo. Equipo Ciberseguro. No sé. No sé. No sé.